Si te dijera que consentir con buena comida no es tan difícil, seguro que lo harías más seguido. No como otra banalidad u obligación, pero porque la consecuencia de consentir y el sentimiento que provocan nosotros, los consentidores, es lo más gratificante de saber cocinar. Caras contentas, sobremesas largas, conversaciones nostálgicas, mesas llenas y platos imperfectos, delatando que el anfitrión fue quien preparó la comida. Y los días festivos se acercan, entonces no está de más enseñarles a hacer una botana sencilla. Con vino y un par de velas es todo lo que necesitamos para ingeniar la excusa de juntar a todos en torno a la mesa. Porque siempre es eso, una simple excusa, para reunir, para comer bien, para consentir. Y como te decía, te aseguro que no es tan difícil, pues cuando experimentas por primera vez ese sentimiento del que hablamos, lo vas a hacer con gusto, y en lugar de temerle al intimidante mundo de la cocina, vas a verlo con otros ojos, porque te da un poder, el poder de hacer que alguien sienta algo, por algo que hiciste tú con tus propias manos. Y eso, nada te lo quita. Gracias.